Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de Apple donde vamos a resumir todo lo que se ha presentado, todas las novedades de la Keynote del 12 de septiembre de 2018 pero primero, como siempre, dentro intro Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Apple donde os vamos a resumir todo lo que se ha presentado en la Keynote que se ha celebrado hoy directamente en California, 12 de septiembre de 2018 se esperaban muchísimas cosas, incluso demasiadas para lo que podía llegar a durar la presentación que en total han sido dos horas y vamos a ver, primordialmente se ha presentado nuevo Apple Watch y nuevos iPhone pero bueno, vamos a ir poco a poco, empezamos directamente con el nuevo Apple Watch Series 4 que tiene directamente este nuevo Apple Watch, pues chicos, tiene nuevo tamaño ya pasamos de los 38 milímetros y de los 42 milímetros para centrarnos en 40 y 44 milímetros es decir, prácticamente es el mismo tamaño, lo único que han hecho, pues como hicieron con el iPhone X han aumentado un poco la pantalla con los márgenes que actualmente tenían se puede reservar a partir de pasado mañana, concretamente a partir del 14 de septiembre y podrás comprarlo a partir del día 21 de septiembre por lo que si estás deseando comprarte este nuevo Apple Watch la semana que viene, no sé, la semana que viene, sí, la semana que viene ya podrás hacerte directamente con él una de las novedades que incluye este nuevo Apple Watch Series 4 es un electrocardiograma, directamente con poner el dedo en la corona en la nueva corona, lo va a poder detectar es una novedad bastante, bastante importante por supuesto tiene un nuevo procesador el procesador S4, en este caso pues va al doble de rápido que el anterior procesador y sigue manteniendo tanto la versión Nike como la versión Hermes hay nuevas correas, por supuesto, no hay un nuevo diseño de correas pero sí que ha traído el color oro a la milanesa algo que mucha gente estaba demandando por primera vez en España vamos a poder tener la versión no solamente GPS sino GPS más celular de serie 3 no pudimos disfrutarla en su momento pero ahora sí que es verdad que con el Series 4 llega el LTE al Apple Watch directamente a España de la mano de Orange y de Vodafone los colores disponibles tanto en aluminio como en acero inoxidable va a ser de plata, dorado y gris espacial básicamente los mismos colores que teníamos para el serie 3 vamos con los precios, empezamos de 40 milímetros en aluminio GPS costará 429, GPS más celular 100 euros más, 529 el de 44 solo GPS 459 y si le quieres meter celular 559 euros si quieres el de acero inoxidable el de 40 milímetros parte desde los 699 y el de 44 es de los 749 que teniendo en cuenta por supuesto la correa que te venga con los de acero inoxidable eso sí, los de acero inoxidable no tienen versión GPS son directamente GPS más celular ante la salida del Apple Watch Series 4 el serie 3 no solamente ha bajado de precio sino que al serie 3 también llega a la versión LTE por lo que vas a poder tener un Apple Watch con LTE sin necesidad de tener que comprar el Series 4 concretamente el de 38 milímetros con GPS baja los 299 con celular serían 399 y el de 42 milímetros solo GPS baja 329 y con celular serían 429 por lo que prácticamente por el mismo precio que te estaba saliendo ahora un Apple Watch Series 3 por 30 euros más lo puedes tener directamente con celular pasamos a los iPhone chicos iPhone XS y iPhone XS Max son los nuevos de smartphone, los nuevos gama alta que directamente tiene Apple mejor pantalla por supuesto dos tamaños de pantalla 5,8 pulgadas como el iPhone X y ahora 6,5 pulgadas para el modelo Max nuevo procesador, el chip A12 Bionic nuevo color dorado como os había filtrado y os contamos la semana pasada aquí en el canal nuevo control de profundidad para la cámara ahora en modo retrato vas a poder modificar directamente una vez hecha la foto la intensidad algo que sí que es verdad que es una función que se demandaba muchísimo en este modo retrato ahora van a estar con hasta 512 GB de almacenamiento es decir vas a poder comprarlo de 64, 256 como el año pasado pero entra la modalidad de 512 que ya sí que es una auténtica barbaridad por primera vez el iPhone va a ser Dual SIM en España lo disfrutaremos de la mano en un principio de Orange y de Vodafone al igual que en este caso del Apple Watch pero la Dual SIM va a ser de una manera distinta es decir vamos a seguir teniendo solamente una ranura la segunda SIM tendrá que ser una SIM virtual por lo que eso será una contratación por supuesto aparte el único mercado que va a tener una bandeja con dos SIMs va a ser en este caso como se preveía China una gran novedad IP68 pasamos del IP67 que estrenamos directamente con el iPhone 7 y 7 Plus para tener IP68 por lo que tiene mejor resistencia al agua se puede reservar a partir de pasado mañana 14 de septiembre y estará disponible a partir del viernes de la semana que viene día 21 vamos ahora con los precios en España el iPhone XS de 64 será 1.159 el de 256 será 1.329 y el de 512 1.559 el iPhone XS Max de 64 será 1.259 el de 256 será 1.429 y si quieres el de 512 subimos a la friolera de 1.659 euros por supuesto no son los dos únicos iPhone que se han presentado puesto que por supuesto se rumoreaba un tercer iPhone el iPhone asequible como muchos le llamaban el iPhone XDR que es lo que tiene pantalla LCD en este caso no OLED de 6,1 pulgadas con una sola cámara pero que permite el modo retrato algo que muchos temían de que el modo retrato llevaba ya dos años con Apple y tenían miedo de que bueno ya llevaba dos años este era ya el tercer año con modo retrato o tenían miedo de que eso no estuviera pues con una sola cámara va a poder tener el modo retrato la cámara delantera TrueDep con en este caso con Face ID igual Chiba 12 Bionic este es el iPhone que se rumoreaba que iba a salir más tarde y concretamente se podrá reservar a partir del 19 de octubre cuyo lanzamiento será el 26 de octubre una de las grandes diferencias que tiene este nuevo iPhone XDR es que vienen muchos colores al igual que sucedió hace ya años con el iPhone 5C concretamente lo podremos comprar en blanco, negro, azul, amarillo, coral y rojo vamos con los precios estará disponible en 64, 128 y 256 GB el de 64 saldrá por un precio de 8,59 el de 128 por 919 y el de 256 por 1029 ante la salida de estos tres nuevos iPhone el iPhone 8, 8 Plus y 7, 7 Plus por supuesto bajan de precio en este caso el iPhone 8 de 64 baja a 689 el de 256 baja a 859 y para el 8 Plus el de 64 baja a 799 y el de 256 baja a 969 el iPhone 7 Plus 7 y 7 Plus se convierten ahora en los modelos más económicos de Apple concretamente el 7 de 32 serán 529 el 7 de 128 639 7 Plus de 32 659 y 7 Plus de 128 769 por supuesto tenemos una gran novedad para el mercado de España que es la llegada del HomePod por fin llega el HomePod después de su salida creo que salió en febrero directamente en Estados Unidos en algún otro país vamos a poder disfrutarlo directamente en España ¿cuándo? no se sabe lo vas a poder reservar a partir del 26 de octubre por un precio de 349 tanto en blanco como en negro pero ya os digo que fecha de lanzamiento no se sabe entiendo que será una semana después o eso nos irán diciendo vamos con otras cosas que no han ocurrido no han renovado los AirPods nada del nuevo iPod ni rastro de la base de carga inalámbrica AirPower que se presentó hace hoy un año los Apple TV siguen igual los iPads siguen igual y los Macs siguen igual ante la llegada de estos nuevos productos tenemos productos descatalogados concretamente el Apple Watch Series 1 ya no se comercializa únicamente se comercializará el Series 3 y el Series 4 y tenemos tres iPhone descatalogados el iPhone 6S el iPhone SE y el iPhone X el iPhone 6S ha durado muchísimo concretamente se lanzó en el año 2015 ha durado pues casi tres años el SE ha durado igual dos años y medio por lo que ya queda completamente confirmado que el famoso iPhone SE 2 que se iba a lanzar nunca será lanzado y el iPhone X ha durado menos de un año en el mercado concretamente se lanzó el 3 de noviembre y hoy día 12 de septiembre ya no se puede comprar por lo que ahora mismo tengo en mi mano ya un producto descatalogado por Apple que tiene menos de un año o sea, increíble en general creo que ha sido una presentación en la cual yo creo que se esperaba mucho más también es que prácticamente todo lo que hemos visto ya casi había sido filtrado incluso en imágenes por lo que tampoco ha habido muchísima sorpresa y tampoco creo que hayan sido mejorados yo creo que un poco lo que más ha sido mejorado ha sido el lanzamiento de un iPhone más grande de 6,5 pulgadas y un iPhone en distintos colores y un poco más asequible que es en este caso el iPhone XDR sí que es verdad que el Apple Watch Series 4 ha mejorado en pantalla cosa que de momento no se había modificado por lo que ya era hora y vamos ahora que se me olvidaba con los sistemas operativos chicos WatchOS 5 y iOS 12 serán lanzados el próximo 17 de septiembre y la versión de Mac será lanzada el día 24 juraría 24 de septiembre tengo muchas ganas de actualizar todos mis dispositivos con las nuevas versiones del sistema operativo porque este año ha sido el primer año en el que creo que no me he descargado ninguna beta y hasta aquí todo lo que ha ocurrido en esta conferencia de Apple en esta presentación cualquier duda comentario debajo del vídeo y ya sabéis si no os he suscrito suscribiros dadle al like y seguidnos en redes sociales chicos así que ya sabéis si os ha gustado este vídeo dadle al like si no os he suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo play again y el próximo vídeo que salga play again chao chicos vamos a ver lo que pasa y vemos el próximo vídeo bye y pues